Bueno mis queridos amigos, por aquí venimos con el reporte semanal de los arbolitos de aguacate. Como ven ustedes, están creciendo de una forma maravillosa. Saludables y bueno, están hermosos. Ya ellos van para sus cuatro meses. My friends, this is the report, weekly report from the avocado tree. Listo. Vamos a echarle un poquito de agua y como ven, you can, let's go put a little water. Like this. Like this. And they are growing very beautiful and healthy. Están creciendo bien bonitos y saludables. Necesitamos un poquito de agua semanal. Por eso se llaman aguacate. Están hermosos, divinos. Ellos, I will be changing them to this different container, but I don't know when. When I'm ready to do that, I have to make the dirt get so, so fluffy. Fuffy, or very, you know, para poderlos sacar que no se me vayan a dañar. Cuando los vaya a sembrar, I will be showing you when I'm planting them to a different part. Cuando yo los vaya a sembrar, les muestro cómo los voy a colocar en materas diferentes. Mis amigos, hoy me vestí de verde como soy en honor a mi selva chocuana y a la selva donde vivo yo porque todo esto era selva. Verde, 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 verde. Uf, me falta algo verde por aquí. Y de verdad que me faltaba algo verde, mis amigos. Tengo collar verde, gorro verde, suéter verde, pantalón verde. Zapatos no tengo verde, pero son bonitos los zapatos verdes. Creo que me voy a comprar unos zapatos verdes y brazaletes verdes. Bueno. El verde también es un color hermoso, me encanta. Y estos gorros me quedaron, uf, maravillosos. Bueno, mis queridos amigos, espero les guste este video y ya yo les he enseñado cómo plantar. Aquí tenemos un plato para que no se nos vaya a caer agua. Y esto es el, son los tres árboles de aguacate que van creciendo con todos ustedes. Todas las semanas les doy un reporte de cómo crecen, cómo se ven, cómo están hermosos. Y yo feliz, feliz con mis arbolitos. Es para mí, es muy gratificante. My friends, this is very grateful to me to be able to have my own plants and my own house. That's so beautiful. I really like the plants and trees and everything. Very, very grateful. And you treat them with love and they treat them, they give you good production. For sure we will be having avocados. And we will be eating and enjoying because we love avocados. Oof, avocados are so delicious. I just put some, the seeds from the peaches right here because I don't plant all the seeds. I plant some, but now all the seeds. I have two trees over there. And my, the big one and the youngest one, they will be producing maybe in two years. And the big one, they will be producing last year, I didn't get good luck, but I have a lot of peaches, but they were falling down. It was so windy. Eh, me encanta ver estos árboles. Ah, estas son semillas, las, las, las semillas del aguacate, de los duraznos. Y, pues, como no las planto todas, le coloco aquí así. Tengo muchísimas que necesito plantar pronto. Luego les voy a mostrar cuando las esté plantando, mis amigos. I will be showing you. Bueno. Mis queridos amigos, nos vemos en el próximo video. Espero les guste este video, pero también me están preguntando que quieren ver cómo van los otros árboles. Los otros árboles que tengo aquí con el árbol de limón están creciendo de una forma exuberante. Como pueden ver, ya están echando hojas por aquí y ya casi alcanzan el árbol de limón. Y ya va siendo tiempo de que yo les abra espacio y los siembre también en otras materas, pero primero quiero ver, verlos con muchas hojas. Tenemos, pues, ya uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y para los que no vieron el video pasado, pues, aquí mis amigos pueden ver, yo solamente cojo la semilla de aguacate y la coloco aquí con la parte más gordita hacia abajo. Para todos los que no vieron el video anterior, yo solo saco el árbol de aguacate y la coloco de aguacate y la coloco de aguacate. Y la coloco de aguacate en la parte de aguacate y la coloco de aguacate en la parte de aguacate. Mejoro. 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 Mejoro lo mostraré el video que yo tengo que ver a la parte de aguacate en la parte de aguacate y la coloco de aguacate. Mejoro. 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 Yo leek. Mejoro. Mejoro. Mejora. up, and I will be showing you, bueno my friend, nos vemos en el próximo video, de esos abrazos aquí en medio de mis arbolitos, nos despedimos, que no se me caigan, apagamos por aquí, por este ladito, y quedamos aquí con nuestros arbolitos, como en nuestra selva.